Me gusta como baila, como mueve la cadena, ritmo de mi cumbia como lo menea Me gusta como baila, como mueve la cadena, ritmo de mi cumbia como lo menea Me gusta su sonrisa y su forma de mira, pero es lo que me encanta es su forma de bailar Me gusta su sonrisa y su forma de mira, pero es lo que me encanta es su forma de bailar Ay, me vuelvo loco, me vuelve loco con ese menea Ay, mi negra linda, me intenté loco y bien apasionado Ay, me vuelvo loco, me vuelve loco con ese menea Ay, mi negra linda, pero yo te loco bien apasionado Me gusta como baila, como mueve la cadena Ritmo de mi cumbia como lo menea Me gusta como baila, como mueve la cadena Ritmo de mi cumbia como lo menea Me gusta su sonrisa y su forma de mirar Pero lo que me encanta es su forma de bailar Me gusta su sonrisa y su forma de mirar Pero lo que me encanta es su forma de bailar Ay, me vuelvo loco, me vuelve loco con ese menea Ay, mi negra linda, me voy a tener loco bien apasionado Ay, me vuelvo loco, me vuelvo loco con ese menea Ay, mi negra linda, hoy tenés loco y bien apasionado Amigos, 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 amigas, sean bienvenidos a esta bonita noche Vamos a la vida de mi chico y mi chico y mi chico No, 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 no Mábralo, mábralo, mábralo Y se llama el perfume del apache, apache, apache Allá en mi pueblo se baila la cumbia Como si vieran bailar en un apache Porque se baila así suavecito, bailando bonito con Tony Guarache Esa es la cumbia que todos conocen, yo te la traigo pa' que tú la bailes Lo que yo quiero es que tú te diviertas y que la pases muy bien y muy padre Baila que baila que baila, baila la cumbia el apache Mueve la pierna, los hombros, también la cintura con Tony Guarache Baila que baila que baila, baila la cumbia el apache Bueven la pierna, los hombros, también la cintura con Tony Guarache Para bailar en esa cumbia bonita, no necesitas saber cómo se hace Lo que toma fue ver la colita y luego, luego salen los ojos pases Esa es la cumbia que todos conocen, yo te la traigo pa' que tú la bailes Lo que yo quiero es que tú te diviertas y que la pases muy bien y muy padre Baila que baila que baila, baila la cumbia el apache Mueve la pierna, los hombros, también la cintura con Tony Guarache Baila que baila que baila, baila la cumbia el apache Mueve la pierna, los hombros, también la cintura con Tony Guarache Y baila que baila que baila, baila la cumbia el apache Mueve la pierna, los hombros, también la cintura con Tony Guarache Baila que baila que baila, baila la cumbia el apache Mueve la pierna, los hombros, también la cintura con Tony Guarache Mueve la pierna, los hombros, también la cintura con Tony Guarache Mueve la pierna, los hombros, también la cintura con Tony Guarache Mueve la pierna, los hombros, también la cintura con Tony Guarache Mueve la pierna, los hombros, también la cintura con Tony Guarache Mueve la pierna, los hombros, también la cintura con Tony Guarache Mueve la pierna, los hombros, también la cintura con Tony Guarache ¡Qué bárbaro! Ese aplaude bonito, sí señor Contentísimos de estar con todos ustedes En esa buena noche En ese hermoso lugar Arroyo, ¿cómo es? Arroyo amarillo Se me olvida el nombre, compadre Contentísimos de estar con todos ustedes Esperando la paz sensacional A los que están allá afuera ¿Hay boletos todavía grabando, compadre? Claro que sí, todavía tenemos boletos Ahí en la taquilla, compadre Bienvenidos a esta hermosa fiesta Esperamos que la paz sensacional Nuestra amiguita y muy senconeño Respeto para todos ustedes Enhorabuena, muchísimas felicidades Así que esta bonita en esa noche Venimos a bailar Venimos a disfrutar en esa bonita noche de fiesta Los invitamos a toda la gente Que se encuentra allá afuera Los invitamos a que pasen a bailar A disfrutar desde ahorita Porque eso se va a poner bien chévere Con la música de Treviso Y también por ahí con nuestro amigo Irving Que en un momentito más estará Por ahí deleitándonos Con su repertorio musical Para todos ustedes Seguimos bailando señoras y señores Eso apenas comienza La música de Treviso Es la cumbia para ti Para que lo bailes, sabrosito Todos los que son cumbia no somos yo Cumbia no somos yo Levante la mano Todos los que son cumbia no somos yo Cumbia no somos yo Vengan a bailar Cumbia no somos yo 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 Levanten las manos, todos los besos Jumielos como yo, Jumielos como yo Vengan a bailar, vengan aquí, ven a bajar Vengan conmigo para bailar Vengan aquí, vengan allá Vengan conmigo para bailar Porque esta noche vamos a bailar Porque esta noche vamos a gozar A bailar todos y a vacilar A bailar todos y a vacilar Todos los besos Jumielos como yo, Jumielos como yo Levanten las manos, todos los besos Jumielos como yo, Jumielos como yo Vengan a bailar, todos los que son Jumielos como yo, Jumielos como yo Levante la mano, todos los que son Jumielos como yo, Jumielos como yo Vengan a bailar ¡Suéltame el comienzo! Jumielos como yo Jumielos como yo Jumielos como yo ¡Eso es! ¡Eso aplaude bonito! ¡Qué bárbaro! Y yo pregunto si vinieron las solteras ¿Dónde están las bullas de las chicas solteras? Unas que otras perdidas por ahí compadre ¡El chiflido de los hombres! Unos que otros, ándale, mándale saludos Para la raza bonita que todavía no ha pasado Los invitamos a que vengan a bailar Vengan a gozar a la gente que ya tiene mesita Vénganse a bailar y a disfrutar en esa bonita noche Esa fiesta es para todos ustedes Y la vamos a pasar bien chévere Con la música del servicio de la cumbia para todos ustedes Para que lo bailen sabrosito Y lo bailen sabroso Para que lo bailen sabroso Que la tengo más bonito Que hemos grabado a través de nuestras producciones Y mismo para que lo bailen sabroso Dice ¡Chum! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Doña Mondo Ven y nos sale Miren a todos Si tú suena Doña Mondo Sal corriendo y ve Miren a todos Si tú suena Doña Mondo Sal corriendo y ve Sal corriendo y ve Miren a todos Ella es la reina del pozo Miren a todos Miren a todos Si tú suena Si tú suena Si tú suena Doña Mondo Sal corriendo y ve Miren a todos Riquita Riquita, riquita Miren a todos Miren a todos Miren a todos Miren a todos Riquita, riquita Pero qué, pero qué, pero qué, pero qué ¡Rimazo! 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 Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Póngase el buzón y agarre su pareja Que el travieso está listo para hacerlo bailar Saquen a bailar a Lupita, la tanzor Saquen a bailar a Cenovia, porque ese que anda de novia Saquen a bailar a la güera, ella sí que es pachaguera Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' dentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' fuera Al que le guste el cuento, que se venga pa' dentro Saquen a bailar, saquen a bailar 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 Saquen a bailar, 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 saquen a Mágalo, 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 mágalo Mágalo, 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 mágalo Mágalo, 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 mágalo Mágalo, 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 mágalo Cintura, cadera, cintura, cadera ¡Bien! En vivo y en directo En las redes sociales Ahí vamos a estar En vivo y en directo En las redes sociales Así es que todo el mundo Aprovecha a bailar Véngase a bailar Que se vea Que estamos de fiesta Disfrutando en esa bonita noche ¡Chamacos y chamacas! ¡Vamos a bailar y a disfrutar! A eso venimos A pasarla bien chévera A pasarla sensacional Esa es la música para ti Para que lo bailes sabroso Para que lo goces y lo disfrutes La música detrás de mí Se los evas venido Para bailar y para gozar Para que lo bailes sabrosito Lo bailes sabroso Lo bailes sabrosito Lo bailes sabroso Dice ¡Ese soy yo! Ven a bailar Ven a gozar ¡Bueno! ¡Mami! ¡Hey, hey! Ven a bailar Ven a bailar Ven a gozar ¡Sí, bueno! Ven a bailar Rayesta, 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 rayesta Rayesta, rayesta, rayesta ¡Krra! Dale, 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 de sabor... ¡Sito ya! ¡Mani! Mani Manicero, manicero Ven a bailar, ven a abusar Arroyo, Peña, Marilla, Oaxaca Vamos a bailar, vamos a gozar esta noche El Ocema Juanito va a bailar y va a gozar Riquita, riquita Ven a bailar, ven a abusar Tampoco si Soy Y ahí se aflora bonito Para que sigan bailando y sigan gozando Sigan bailando Y sigan gozando Vamos a bailar, rico sabroso tema Que viene sonando más o menos así Y dice ¡Un, dos, tres! Para Toy Union ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Sigan, salén, 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 salí conmigo Música 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 Vamos a seguir disfrutando, bailando, gozando con la música de Frank, el travieso de la cumbia porque eso venimos a bailar y a disfrutar para que lo baile sabrosito, suma el travieso de los temas bonitos y maravillosos para conservar en esa bonita noche me esperan a la pasión sensacional se evite que viene sonando más o menos así para que lo baile sabrosito, 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 sabrosito Música Dice Mira la batea Como se menea Como se menea El agua en la batea Mira la batea Como se menea Como se menea El agua en la batea Como mueve la cintura Qué barbaridad Esto sí que es sabrosura, de preciosidad Su cintura, su cintura es la figura Ay, cómo mueve la batea de la base ¡Mueve la batea, mamá! Y mira la batea, cómo se menea Cómo se menea el agua y la batea Y mira la batea, cómo se menea Cómo se menea el agua y la batea Cómo mueve la cintura, de barbaridad Esto sí que es sabrosura, de preciosidad Tu cintura, su cintura es la figura Ay, cómo mueve la batea de la base La batea de la joya, se menea de la sí, sí La batea de la joya, se menea de la sí, sí La batea de la joya, se menea de la sí, sí La batea de la joya, se menea de la sí, sí Y ahí está el saborcito original El saborcito travieso Oye que sabor, oye que sabor Vaya Choy Martínez de García El sabor, el sabor, el sabor Y ahí está el sabor Tiempo para que mueva la cadera Rongongoco Vaya Madrina Súbete la bocina Yo quiero mandar un saludo por ahí Para el Roba Novia Ahí en Cácero, el amarelo El que le bajó la novia a la chico Mira ese aplauso de bonito Y hagan una bulla A ver, ya vamos calentando motores Fuego a poquito Así que con el ánimo por delante Que es muy importante Hay música hasta para amanecer Esta noche, compadre Claro que sí Para pasarnos de aquí Hasta el otro día Bailando y disfrutando ¿Dónde está la pinche bulla? Ahí más o menos todavía Todavía van agarrando calor La gente que está bailando Todavía no grita Pero nosotros sí queremos escucharlo Que griten y que se escuche Hasta el siguiente vuelo A ver, ¿dónde está la pinche bulla? Ahí más o menos Vamos agarrando sabor Y la bulla de las chicas solteras Ahí andan, compadrito Sí andan las chicas solteras Sí vinieron A ver, yo quiero escuchar El chiflido de todos los caballeros ¿Dónde está el chiflido? Ándale, qué bonito Para todos los mirones Que vinieron en esa bonita noche A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está el chiflido de los mirones? Lo que no le tiene miedo a la vieja A ver, ándale ¿Sí vinieron o no vinieron? Claro que sí, dice por ahí el compadre El tremendo Choy No te duermas, compadre De los demás bonitos Para bailar, para gozar Dice ¡Chum! ¡Dos, tres! Que baile mi gente Que ya llegó el cumbión Que goce mi gente Que aquí está el reventón Que baile mi gente Que baile mi gente Que ya llegó el cumbión Que goce mi gente Que aquí está el reventón Tom, 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 tom Oye colega, no te asombres cuando ve Oye colega, no te asombres cuando ve Para la gran tumbando, para la gran tumbando Cosumbre de mi país, hermano Cosumbre de mi país, hermano Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Oye colega, no te asombres cuando ve Oye colega, no te asombres cuando ve Para la gran tumbando, para la gran tumbando Cosumbre de mi país, hermano Cosumbre de mi país, hermano Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Que baile mi gente, que ya llegó el cumbión Que goce mi gente, que aquí está el reventón Que baile mi gente, que ya llegó el cumbión Que goce mi gente, que aquí está el reventón Tom, 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 tom. Tom, 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 tom... Música ¡Ve, he! ¡Ve con saborcito! Está el reventón para ti Música Oye nena, en ese ritmo no lo puedo soportar Tu marido no te quiere por tu forma de bailar Oye negra, si tú quieres, nos vamos a pachanjar Vente mi negrita linda para guarachar Oye nena, en ese ritmo no lo puedo soportar Tu marido no te quiere por tu forma de bailar Oye negra, si tú quieres, nos vamos a guarachar Vente mi negrita linda para guarachar, para guarachar Chiqui, ajá Chiqui, ajá Chiqui, ajá Chiqui, ajá Chiqui, ajá Chiqui, ajá ¡Vaya FRM! ¡Viviendo puro sabor, puro sabor para que lo muere el saboncito! ¡Viva con estilo! ¡Con estilo también eso! ¡Viva con estilo! 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 ¡Viva! Si lo que quieres es bailar Jalala y ya de un baj, baj Y se con arena y sal la comesa del mar Si lo que quieren es es bailar A la oreja de un palmar Y se con arena y sal La cumbia del mar Y de norte a sur Y de ese oeste Si lo que quieren es es bailar A la oreja de un palmar Y se con arena y sal La cumbia del mar Si lo que quieren es es bailar A la oreja de un palmar Y se con arena y sal La cumbia del mar ¿Quién es el que anda ahí? Oye que lo quieras Y se vino El paso Del travieso Y un doce El paso Del travieso El ciclo Todo el mundo Bailando El cerroso Sabor 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 Fíjate hermano, es un golazo, el nuevo ritmo de cuarpetazo Fíjate hermano, es un golazo, el nuevo ritmo de cuarpetazo Voy a explicar, voy a explicar, cómo se tiene que bailar Voy a explicar, voy a explicar, cómo se tiene que bailar Busca una compañera que se sepa salla, que sea gorda, que sea flaca, eso no le importa No levanten, que se muevan delante y para atrás Y los que reman al suelo van haciendo chiquitas Y los que reman al suelo van haciendo chiquitas Chipi, 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 chipita Chiqui, 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 chiquita Fíjate hermano, es un golazo, el nuevo ritmo de cuarpetazo Fíjate hermano, es un golazo, el nuevo ritmo de cuarpetazo Voy a explicar, voy a explicar, cómo se tiene que bailar Voy a explicar, voy a explicar, cómo se tiene que bailar Busca una compañera que se sepa salla, que sea gorda, que sea flaca, eso no le importa Lo importante es que se muevan, para elante y para atrás Y los que reman al suelo van haciendo chiquitas Y los que reman al suelo van haciendo chiquitas Chipi, 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 chipita Chipi, 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 chipita Chiqui, chipi, 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 chipita Chiqui, chipi, 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 chipita Chiqui, chipi, 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 chipita Chiqui, chipi, 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 chipita Ay, cagrejito la lleno Que camina en la arena Va buscando la arena Que se bañe en la playa Con sus cuatro guatitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parece la arena Ay, cagrejito la lleno Que camina en la arena Va buscando la arena Que se bañe en la playa Con sus cuatro guatitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parece la arena Sabor Sabor Ok, toda mi gente Toda mi gente Toda mi gente Con las manos arriba Toda mi gente Con las manos arriba 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 Ven arriba ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Baila con la piña madura ¡Goza! ¡Ay, que esa brasura! Baila, yo sé que te va a gozar Baila con la piña madura ¡Goza! ¡Ay, mira qué ricura! Baila, yo sé que te va a gustar Baila con la piña madura ¡Goza! ¡Ay, mira qué ricura! ¡Baila! Yo sé que te va a gustar ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! Baila, yo sé que te va a gustar ¡Ay, se habla de bonito! ¡Qué bárbaro! ¡Y hagan una bulla! ¡Ya se cansaron! ¡Pero de estar sentado! ¡Qué bárbaro! ¡Cuál es el ánimo por delante! ¡Qué importante! ¡Mandamos un saludo a todas las hermosas gente que se encuentran presentes! ¡Súmpete, compadre! Así es para toda la gente bonita que se encuentra presente seguimos bailando seguimos gozando para toda la racita que está disfrutando ahí al centro de la pista los invitamos a seguir bailando y disfrutando por ahí para todos los borrachos que están disfrutando la Chelita Corona ¡Ándele! y para los del equipo de la Morena la Vicky también saluditos 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 saludita de la buena para todos ustedes en esta bonita noche seguimos disfrutando de la música de la club ya un ratito más estará arribando por ahí el grandísimo Irving pero nosotros seguimos 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 y eso fue el baile sabroso ¡Súmpete, compadre! ¡Sigue para adelante! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Dime qué te gusta, mami! ¡Dime qué quieres comer sabroso! ¡Dime qué te gusta, mami! ¡Dime qué te gusta, mami! ¡Dime qué te gusta, mami! ¡Dime qué te gusta, nene! ¡Es seguro tú estás bailando! ¡Espero que te lo aprendas! Camarón, caramelo, 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 camarón ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a gozar! ¡Ven a bailar! ¡Este ritmo que está bueno! ¡Como si fuera dulce de coco! ¡Muyete pa' que lo pruebes! Esto tiene ritmo y está sabroso Dime que te gusta más Dime que te gusta, nena Esto que ahora tú estás bailando Yo espero que te lo aprendas Amarón, caramelo 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 Sigue para adelante Oye que sabor, oye que sabor ¿Y sabés quién llegó? Oye pero quién El niño, el niño, el niño, el niño Travieso Bueno, eso dicen Música 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 Abrazo, abrazo 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 Cañonazo sonado a los cañonazos Cañonazo sonado Cañonazo sonado a los cañonazos 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 Cañonazo sonado a los cañonazos